Fueron interceptados por delincuentes en Fernando de la Mora, en el predio del negocio se llevaron la recaudación del día, preliminarmente serían 100 millones de guaraníes. Tres asaltantes bajaron en un vehículo importado, al costado de la estación de servicios ubicada sobre soldado Velar Casi Seferino Ruiz de la zona sur de Fernando de la Mora. Antes que los funcionarios vayan al banco con la recaudación del día, fueron interceptados. Se llevaron las bolsas con dinero y estiman que el perjuicio sería de 100 millones de guaraníes. El hecho quedó captado en imágenes de circuitos cerrados. Incluso un cliente que estaba en la zona de la máquina expendedora de combustible fue asaltado por los sujetos. El vehículo utilizado por el atraco fue abandonado kilómetros más adelante. Siempre apuntamos a la infidelidad de alguien, nos hemos sido un empleado, nos hemos sido un vecino, que sabe exactamente el movimiento de esta estación de servicios. Aparte de eso, esta estación de servicios ya se había asaltado en este año por segunda vez, en menos de dos meses. Y lo raro es que no optaban por esa opción que se le dio, porque normalmente un servicio así no cuesta nada. Ni siquiera al patrullero ir a llevar y traerle en la patrullera. En este caso no hicieron caso a las recomendaciones del jefe de comisaría local. Un taxista fue víctima de dos malvivientes, quienes a punta de pistola y cuchillo le despojaron de todas sus pertenencias. Esto ocurrió en pleno centro de Asunción. Dos malvivientes actuaron con total impunidad en pleno centro de Asunción, donde asaltaron a un taxista despojándolo de 200.000 guaraníes y la llave de su automóvil. Todo fue captado por cámaras de seguridad y la policía busca identificar a los responsables del ataque. Y una desgracia con suerte. A mí es la primera vez que me toca. La primera vez que me toca, espero que no vuelva a pasar, pero es un problema muy peligroso el trabajo de la noche. Se suelen quedar dos o tres compañeros conmigo, pero como es luna y no hay nada. Pero no sabemos de todas las normalidades. Vamos a ver qué pasa. Yo por lo menos no estoy herido, no me pasó nada. Un suboficial de la policía del departamento de Caguazú fue asaltado minutos después de retirar de un cajero automático su salario. El mismo fue obligado a entregar la suma del dinero por dos jóvenes con puñal en mano. Y la inseguridad afecta a los uniformados policiales. Esta vez, el blanco del asalto fue un suboficial que en horas de la madrugada se retira del banco y al llegar a su vivienda del barrio Costa Alegre de Coronel Oviedo, fue asaltado por dos jóvenes del mismo barrio, presumiblemente bajo los efectos de algún tipo de estupefacientes. Cuchillo en mano, los victimarios obligaron la entrega del dinero consistente de tres millones de guaraníes. Uno de ellos fue aprehendido rápidamente recuperando un millón setecientos mil guaraníes, mientras que el otro asaltante se dio a la fuga con el resto del botín. Este último fue identificado y cuenta con orden de captura. En el presunto autor del hecho y aprehendido, Cristian David Cristaldo Sosa, para bollo soltero, 21 años de edad, domiciliado en el barrio Costa Alegre del poder de este aprehendido, fue recuperado a la suma de un millón setecientos veinte mil guaraníes, parte del dinero robado, así mismo también la incautación de un arma blanca tipo cuchillo. El hecho se había registrado en la vía pública, donde este suboficial se encontraba junto con sus familiares y sus hijos pequeños, donde fue sorprendido y víctima de este hecho. Un guardia fue herido de bala tras enfrentarse a malvivientes que intentaron robarle la moto. Uno de estos malvivientes fue herido en la pierna, pero logró escapar. El hecho se registró en la madrugada de este martes en un depósito de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde un guardia se enfrentó a tiros a malvivientes quienes intentaron robarle la moto. El guardia, identificado como Justino Sosa, recibió el impacto de bala en el pecho, pero afortunadamente logró sobrevivir y se encuentra internado en el hospital del trauma. Uno de los delincuentes recibió un disparo en la pierna, pero tanto él como su cómplice lograron escapar. ¿Y hubo un enfrentamiento? ¿Cómo manifestó? ¿A la acera? Una balacera, en ambas partes. ¿El guardia realizó disparos? Realizó un disparo, sí, como manifestó. Sí. ¿Y dos personas, pero todavía se van a identificar? ¿Hasta el tanto disparo? Y según manifestó el guardia, que estaba consciente que solamente un disparo. Y él respondió de la misma forma. Tenía chaleco táctico. Y es de la empresa Los Guardianes. Empresa de seguridad de Los Guardianes. ¿Un chaleco táctico que tú te vas a decir? Un chaleco táctico que es solamente para guardar armas y municiones. Ah, ya, ya. ¿No es un chaleco antibalas? Antibala, no. Un chaleco táctico que tú te vas a decir? Un chaleco táctico que tú te vas a decir? Un chaleco táctico que tú te vas a decir? Un chaleco táctico que tú te vas a decir? Un chaleco táctico que tú te vas a decir?